La pelota en la lateral, intenta irse a Canella, el rechacer favorece a de las Cuevas, golazo, goooool, la favor de Sporting, gol de Miguel de las Cuevas, le favorece el rebote, le cae en la pierna derecha, no se lo piensa Segundo del partido, ambos para el Villarreal, atención al rebate y al gol, acaba de abarcar el Villarreal A la salida del segundo córner del encuentro, Diago Godín, el uruguayo, acaba de mandar el balón al fondo de las mallas Se adelanta el Villarreal ¡Ojo al remate! ¡Gol, gol, 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 gol! Ha marcado Muneaín, el primero del partido, en una jugada rapidísima, se metió en el área, vio que tenía hueco para golpear y le pegó con fuerza para que esa pelota se metiera en la portería de mano Otro jueganito, el del Málaga, jugando atrás. Ahí va Estefanó, la volea de duda, la chica. ¡Lol del Málaga! Para quitarse el sombrero. Para quitarse el sombrero, qué golazo de baja. Qué recursos se sacó el marroquí. Después de la volea de duda, que se acabó convirtiendo en una asistencia del baile. Cuidado con Benzema, le está pidiendo Cacá, recibe el brasileño, está entrando completamente solo Guti. La espera Guti, recibe Guti, encarará a Zubia y ahí está Guti. Deja la espuela para Benzema, golazo. Golazo, golazo, golazo del Real Madrid. Qué bonita combinación del equipo de Pellegrini, que ha marcado el segundo en el 39. Golazo del Real Madrid, golazo de Karim Benzema. El primer gol del francés, lejos del Bernabéu. Su sexto gol esta temporada. Qué maravilla, qué obra de arte, qué preciosidad acaba de construir el equipo de Manuel Pellegrini. Ojo, le puede marcar el Sevilla. La pelota, ahí está para Álvaro Negredo. ¡El chul! Gol. Vaya golazo, acaba de marcar Álvaro Negredo. Golazo de Negredo, después del error de Albelda, se quedó Negredo solo y marca el 2-0 el Sevilla. Prácticamente sentencia el conjunto de Manolo Jiménez. La vaselina de Negredo, golazo de Álvaro Negredo. Luis García, quien llega, Luis García, Canales, continúa Canales, sigue Canales la media vuelta. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Canales! Minuto 38 de la primera parte. Gran gol el que ha marcado Sergio Canales para conseguir el 1-0 para el Racing. Sexto gol de Canales en Liga. Hoy volvía a ser titular tras la lesión que sufrió. Y Canales que avanza al Racing de Santander con ese gran gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Canales! Orientando el juego hacia el costado del Pipita, Xavi Alonso va a pisarar en el argentino. Le dobla Arbeloa, le pega a Higuaín. ¡Golazo de Higuaín! ¡Golazo del Pipita del 7 y medio! Trofe con televisión al máximo goleador del mes de diciembre. Y menudo golazo acaba de marcar el argentino. Maravillosa acción del Pipita. Allá va Zisma y el gol. El gol de Domingo Zisma es un auténtico golazo. Es un auténtico golazo. Hay que disfrutar de nuevo la repetición porque Zisma, un auténtico especialista en los disparos desde fuera del área. Le pega a Nauset. ¡Golazo de Nauset! Maravilloso tanto del jugador del Real Valladolid. Nos lo anunciaba Julen Lopetegui. Le pega de maravilla y le ha pegado como Los Ángeles. Ahora se ha tratado a Manucho. ¡El disparo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡De Medunjanin! ¡Ha marcado el Valladolid! ¡Cómo le gustan estas jugadas a Medunjanin! ¡Cómo le gustan estas jugadas a Medunjanin! ¡Y cómo le ha clavado por toda la escuadra! Va por la falta el portugués... ¡Y el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Real Madrid! ¡El gol de Cristiano Ronaldo! ¡El gol de falta directa! Mete un balón al otro costado. ¡Atención al disparo de Emacioni! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol del Mallorca! ¡Golazo de Emacioni! Lanzó la falta Julio Álvarez al otro costado. Y sin dejarla caer. La enganchó Emacioni. La clavó en el fondo de la portería. El cuarto para el Mallorca. Golazo de Felipe Emacioni. ¡Espectacular! Una volea extraordinaria de Felipe Emacioni. A un minuto del final del partido. Está muy estático en ataque el Racing. ¡Atención ahora! ¡Gol, gol, 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 vaya gol! ¡Vaya gol de Corsa! En el minuto 34 ha quedado silenciado completamente el reino de Navarra. ¡Vaya gol de Corsa! ¡Vaya gol de Corsa! ¿Qué hace con la mano? ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Y de nuevo, Duda que se va a coger práctica ahí porque ya es el quinto en estos 18 minutos de juego. ¡Cerradito! ¡Llego el gol! ¡Qué golazo de Duda! ¡Qué golazo del jugador del Bálaga! ¡Ha empatado el conjunto de Muñiz con un gol olímpico como lleva el nombre de estos goles de córner directo! ¡Madre mía, qué golazo de Duda! La opción es Xavi, le devuelve para Boyan, se deja el balón atrás. El portero está muy adelantado, Messi lo ve y golazo. ¡Gol de Messi! Gol marca de la casa, hat-trick de Leo Messi. Aplauden el Elidoro Rodríguez López porque cuando el mejor jugador del mundo hace estas cosas, hay que ovacionarlo. Ya lo ven, los aficionados del Tenerife aplauden el gol de Messi. Elude la presencia de Alberto Rivera, intenta luchar con José Ángel. CD para el centro de Miguel Torres, el remate y el gol, 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 gol... ¡Gol de Soldado! ¡Espectacular! Apertura hacia la izquierda para Cala y que suma dos victorias consecutivas en las dos últimas jornadas, ojo, el remate... Gol, 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 gol. Golazo del Sevilla. Qué golazo de cala. Codo envió la pelota hacia la izquierda de la portería de Jacobo. Aguanta Iguain. Ay, 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 Iguain, el sombrerito, el disparo de Iguain. Gol, 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 gol. Gol, golazo de Pipita. Golazo, golazo. Aguanta al error y se va Messi. Hay peligro de gol. Continúa Leo Messi, continúa Messi, 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 Messi. Messi, que juega Messi. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol del Barcelona. ¡Vaya golazo de Leo Messi! Vaya golazo de Leo Messi. Sin duda estamos ante un porcento. ¡Qué maravilla! Vaya golazo Acaba de marcar Leo Messi Qué jugador Señoras y señores Increíble el golazo De Leo Messi Lo hizo todo Dribló tres veces Dribló tres veces